Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy, ¿cómo dar giros en U con camioneta automática? Hey, pero antes que nada les quería sugirir que suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha le estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho en carro automático Entonces fácil, ustedes lo miren y si les gusta se suscriban a mi canal sin ningún compromiso Bueno, entonces lo primero que les voy a enseñar va a ser cómo utilizar el volante Luego, hacia dónde mirar, porque para utilizar el volante también juega mucho la mirada También les voy a enseñar qué hacer con los pedales y en qué cambio ir Obviamente el automático es mucho más sencillo Pero bueno, aquí le agregamos que es una camioneta y de pronto es un poco más grande ¿Influirá en algo? Vamos a verlo Entonces, obviamente le colocamos la posición D, ¿cierto? Este ejercicio, esta maniobra se hace en la posición D No hay que hacer más cambios, nada más Con la caja en la posición D Y, bueno, listo Entonces, arrancamos Lo primero que les voy a enseñar, entonces, bueno, ya les enseñé en la caja Simplemente van en D Vamos a hacer el volante, entonces El volante Entonces, lo vamos a agarrar en la posición 2 a 10, 3 a 9 Como les expliqué en un video anterior Y listo, simplemente soltamos el frenito y vamos al acelerador Claro, ustedes vinieran de atrás, pues van acelerando, acelerando, acelerando Listo, llegamos a la curva Freno ligeramente, voy mirando al centro de mi carril Y cuando la camioneta pase el final del separador Pues para hacer el giro en U O sea, ahí cuando el espejo de la camioneta Llega al final del giro en U Ahí se alcanza a ver el andéncito Yo sé, está lleno de tierra Pero ahí se alcanza a ver la linecita por la que ve el andén Vengan, les bajo el video para que vean mejor Ahí se ve perfectamente que el espejo pasó El borde del giro en U O lo que llamaríamos el separador Y tan pronto eso suceda Ahí le dan el giro en U Ahorita lo vamos a hacer ya fluido Una vez empiecen a girar Bueno, obviamente miran de allá, nada Miramos hacia allá Listo, hacia allá El centro del carril hacia donde vamos a hacer O sea, el centro del carril izquierdo Porque si ya salen a la derecha Salen ocupando toda la vía y hacen mucho estorbo Listo Listo, entonces Vamos aquí andando Vamos andando Listo, 20 metros antes de llegar al giro en U Vamos empezando a frenar Tan, tan, tan Pongo el direccional Pasa el espejo, el borde del andén Del separador Y empiezo a mirar hacia allá Listo Hacia la mitad del centro de mi carril La mitad El centro de mi carril Perdón, el centro de mi carril Por el carril izquierdo Que es al que yo salgo Listo O sea, al bordecito O sea, la idea es bordear el giro en U Sin ocupar ya el carril de afuera Listo Entonces tan, empezamos Y para girar Miren como yo cruzo los brazos Listo Si ven como se cruzan los brazos Entonces todo en conjunto Vamos Miro al frente Vamos mirando en este momento al fondo Por nuestro carril Ahora, venga Que la carril es muy grande Que yo no sé que Listo Se pegan un poquito a la mitad A la mitad O sea, yo sé que este no está delimitado Pero entonces ustedes dividen la vía en dos Vamos a ir pegaditos Aquí como Ya insinuándonos a cambiarnos de carril Sin meternos solamente al carril de allá Ponemos nuestro direccional Piecito sobre el freno Y esperen porque aquí este bus va a dar el giro Todo de corrido Vamos acelerando Vamos pegaditos al carril O sea, sin salirnos de nuestro carril Pero nos hacemos como en el lado derecho de nuestro carril Pasa el espejo, el borde del andén o del separador Y miren como yo giro los brazos Mientras voy mirando hacia allá Obviamente previo a eso Miramos que no venga nadie Listo Si llegara a venir alguien en el giro en U Entonces es sencillo Llegamos Ponemos nuestro direccional normal Ah, digamos Venía alguien Recuerden que todo aquel que gira a la izquierda Tiene automáticamente el par Y nosotros estamos girando aquí a la izquierda Paramos Con el solo frenito Hundimos el freno Lo mantenemos sostenido Esperamos a que pasen los otros Este va a girar a la derecha Porque tiene el direccional puesto Y salimos Listo Simplemente soltando el freno El automático sale Listo Y con los pedales Pues simple Vamos acelerando Run Aceleramos, aceleramos Dependiendo de la velocidad que llevemos Bueno Antesito de llegar al giro En U empezamos a frenar Entre más velocidad lleven Más antecitos Empiezan a frenar Ponemos nuestro direccional Aquí vamos con el pie sobre el freno Revisando que no vengan a de allá Si viene alguien Pues paramos Si no Simplemente Terminamos nuestro giro en U Y ya la salida del giro en U Empezamos a acelerar muy suavemente Nuevamente Listo Y así se haría el giro en U Como se dan cuenta Yo siempre busco la mitad de mi carril Entonces Miren acá Pasa el espejo ahí Yo siempre busco la mitad de mi carril Miren en este momento La ventana que yo estoy viendo Para salir allá Yo no estoy mirando allá Estoy mirando es acá Y sigo buscando esa mitad Apuntando hacia allá Aquí ya sé que tengo que enderezar ¿Listo? Y bueno mis queridos aprendices Espero les haya servido este video Ya saben El carro automático es mucho más fácil Aquí no toca reducir cambios Y que mete embrague Y que nada Nada Simplemente es una manera Que se hace con el freno En el cambio de Inclusive Si viene un carro Y nos toca esperar a que pase Seguimos en No pasa nada ¿Listo? Bueno También les recuerdo Bueno Si estoy dictando clases presenciales Para los interesados Pero la cosa es que La probabilidad Que yo le responda Es un poco baja Porque solamente puedo escoger Siete personas al mes Las cuales las escojo Obviamente al azar Y Pues bueno Me escriben más o menos Unos 100 200 Entonces pues solamente Siete 200 Pues la probabilidad Que le responde Es un poco baja ¿Listo? Pero para que ustedes Queden con algo Y se lleven algo de mi Pues bueno Listo Les ofrezco mi curso en Patreon Patreon es una plataforma De videos Donde yo subí mis 40 Mejores tutoriales En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Entonces aquí les dejo el link Para que ingresen Se registren Y Y bueno Nada Entren Es un curso super económico Y Miren mis videos En el orden En el que debería ser Eso Es una guía Que les va a servir mucho Nos vemos en un próximo video Chao